Derecha, despejado. Puerta a la izquierda. Derecha, despejado. Puerta, abro. Despejado. Despejado. ¿Dónde están? Deberían estar aquí. ¿Aquí dónde? Aquí. Mira otra vez. ¡Eh, venid aquí! ¡Eh, venid! ¡Eh, venid! ¡Eh, venid! ¡Eh, venid! Iger. Si tienes que gritar, grita, ¿vale? No me digas, ¿vale? Jamás. Pero primero hay que parir. ¿Ves? Debimos ir al curso. Venga, como dicen siempre, empuja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Evian, eres una niña. Niño rico. ¿Tienes alcohol por ahí? No lo pensé. Hay que joderse. ¿Qué tal? Ha ido todo bien. Mételas en la ambulancia. Mételas en la ambulancia. Mételas en la ambulancia. I see. I'm sorry I caused your pain. ¡Os he dicho que no disparéis! ¡La queremos viva! ¡Se ha escapado! ¡Nos alcanzamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Está bloqueada! ¡Ahí! ¡¿Cómo vais? Nada. ¡Está aquí! ¡Venid! ¡Vamos, vamos! A nosotros también. Trae aquí, trae. Con cuidado. Acompáñeme. ¿A dónde? No te preocupes, hay que lavar a la niña, pesarla... Examinarla. Yo voy con ella. ¿Aún no tiene nombre? Todavía no. No importa. De todas formas, le pondré un nombre falso para que nadie sepa que estáis aquí. Gracias. ¿Os van esos uniformes de enfermeros? ¿Hemos estado bien? Sobre todo yo. Sobre todo tú, sí. Cierto. Vika, por favor, piénsate lo de trasladarte al hospital ese del que te hablé. Allí estarás mejor. Yo hablaré con ellos. Valera... Sí, ya sé que está todo decidido. Que la niña no cambia nada y que esa idea de irnos a vivir juntos solo está en mi cabeza. Quiero que sepáis que os lo agradezco enormemente. Es hora de que os vayáis. Sí, sí. Sí. Tened cuidado. ¿Qué puede pasar? Estaré con el señor capitán. Valera. ¿Valera qué? Que vas a estar con Valera. Aunque ya me he acostumbrado a eso de señor capitán. Pues vámonos, Valera. Valera, después de ti. ¿A qué esperamos? No va a haber menos guardas. Deberíamos hacerlo a la antigua usanza. ¿A la antigua usanza? Disparar primero y pensar después siempre funciona. Ahí necesito un arma. Arkady Víctorovich, no la vas a necesitar. Sakalovsky. Igar, me tienes ya. ¿Estás? Entendido. Simanienka, ¿qué haces tú aquí? Simanienka es nuestro plan de escape. Hoy todavía dirigí a la operación especial del FSB para detenerlos. Me habrán suspendido, pero la operación seguirá en marcha y conozco los detalles. Puedo ser útil. Muy bien. Ya hay plan de escape. ¿Y cómo entramos? Están los hombres de Fischer. Eso ya está solucionado. Luego os lo cuento. De momento todo va según el plan. Salvo mi arresto, eso no estaba planeado. Ni tampoco el parto. ¿El parto? Vania, ¿estás en posición? 30 segundos. ¿Cuál es el? Hay un plan. Igar, ya estoy en posición. Adelante. Recibido. Ya están aquí, general. Con ellos están Simanienka y Sakalovsky. ¿Sakalovsky? Código Z. Informa todo el grupo. Atención, código Z. Repito, código Z. Código Z. Oye, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿qué estás haciendo? Ah, ya tengo arma. Gracias, caballero. ¿Qué puerta es esta? Es la entrada especial de Fischer. No está ni en el protocolo de seguridad. ¿Panel tackle? Entonces, solo se podrá abrir con las huellas de Fischer. Exacto. ¿Cómo las tienes? Me las dio él. Mira, los hijos no tienen la culpa. Es verdad. Los hijos no tienen la culpa. Ha sido difícil. Me ha llevado toda la noche. ¿Y cómo la saco? No la toques con tus dedos. Ya, pero ¿cómo hay que...? Ahora te digo cómo funciona. Si abre solo el cristalito. Ah. Eso es. Pones encima el dedo gordo y ya está. Pero entonces, ¿quién se ha encargado de los del túnel? Yo. Katia me llamó y le expliqué qué hacer. Lo siento, pero ya era tarde. De acuerdo, ya hablaremos luego. Y contigo también. Bien. Lo importante es que no salga agua por ningún sitio. Hay que taponar todas las tuberías. Puedo conseguir el explosivo, pero necesito un plano de las canalizaciones del banco. Lo tendrás. T ¡Suscríbete! 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 Por lo que veo, no te fiabas del todo de mí. Usted tampoco. ¿Por qué lo dices? Por mis vacaciones en el FSB. No voy a justificarme. En la celda estabas a salvo. Vania. Preparado. Empieza a llenarlo de agua. Está saliendo. Listo en tres minutos. Parece que no hay nadie. Y en la calle solo hay cuatro guardas. Son muy pocos. Anulamos a los cuatro de la calle. ¿Cuántos había en el túnel? Seis. ¿Y ahora qué? Ahora, Jack, Arkady y usted, conmigo a la cámara. Katia y Valera, os quedáis aquí. ¿Por qué? ¿Ves esa alarma de ahí? Sí. Cuando yo os lo diga, hay que destrozarla. Se va a activar. Esa es la intención. Ya está lleno de agua. Aquí todo preparado. Katia, ahora. Recibido. Dispara. Otra vez, mierda. ¿Qué efectos? ¿Y ahora qué? Hay que coger esas pruebas rápido y largarse de aquí. ¿Cómo rápido? Las cajas están cerradas. Según su protocolo de seguridad, en caso de terremoto, todas las cajas se abren simultáneamente. ¿De qué terremoto hablas? ¡Vania! ¡Vania! ¡Adelante! ¡Vania! ¡Vania! ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡No compruebo las pilas! ¡Vania! ¿Me recibes? ¡Vania! ¡Adelante! ¡Vania! 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 No, no, no. La hostia. Venga, sacad todas las cajas. Buscamos las pruebas y nos largamos de aquí. ¿Qué es lo que pone sobre esto en el protocolo de seguridad? De esto no ponía nada. Bueno, tenemos que salir, ¿no? Busquemos. No habrá más oportunidades. ¿Qué es lo que buscamos? No lo sé. Entendido. Pues a buscar lo que sea. Venga, nos vamos. Ahora. Como nos pillen, ¿quién se beneficiará de esto? Si nos vamos ahora, ganará él. Higar, hay que salir de aquí. Marchaos. No. O te vienes con nosotros o te sacamos a la fuerza. Mira, el ferrojo no es como los otros. ¿Será esto? Espera aquí. Ahora vengo. Higar, ¿dónde estáis? Enseguida vamos. ¿Qué candado tan raro? ¿Qué candado tan raro? 不是 a las tiendas que se estén aplicado muertos. Ahí va. Y mal, hijo mío, no sé qué edad tendrás ahora, pero si esto llega a tus manos, significa que ya no estaré contigo. No sé qué te habrán contado sobre mi muerte, pero solo ha podido matarme Fisher. Y todo lo que hay escrito en los documentos que habrás encontrado con esta grabación son verdad. Sobre Fisher, sobre tu padre y sobre Arkadiel. Tienes que saber la verdad. Cómo vivir con ella es cosa tuya. Y los documentos. Te quiero. Aquí no hay nada. Vámonos. Katia, Kat... ¡Soltadla! Tirad las armas. O tiráis las armas o le pegamos un tiro. Os entregaremos a la policía por asalto a mano armada a un banco. Y esta vez, no os liberaréis con un simple arresto. ¿Qué has hecho, Igar? ¿Esa no es tu pistola? Madre mía, Iliya. Solo intentaba detener a los ladrones. ¿Has querido vengarte porque te traicionó? Te comprendo. Aunque creo que te has equivocado de persona. Buenas noches, nos encontramos en el Fennish Bank, donde hace apenas unos minutos han saltado las alarmas por motivos hasta ahora desconocidos. De momento, solamente vemos ambulancias y camiones de bomberos. General Carnero, la policía no para de llamar. Las autoridades han desplegado todos los medios posibles. Comunica que hay una operación especial. Recibido. André, ¿y a quién quieres llamar? ¿A los tuyos? No vendrán, está todo acordonado. Solo vosotros y yo. ¿Para qué queremos más testigos? Es un farol. ¿Estás seguro? Capitán Valera Simanienka. El general Carnilov está muy orgulloso de usted, aunque me temo que hoy le ha defraudado. Esto es entre nosotros. Deja que se vayan. Ay, Igar, siempre exageras tu importancia en todo. Eres solo parte del problema que solucionaré hoy. Así que... Veamos. Hay en este vestíbulo... Cuatro enemigos míos. Y cinco personas que han tenido mala suerte. Y cinco personas que han cumplido, Algunos de nosotros que han hecho ferm lizard keynote a la opción desistos. Y cinco personas que han salido. ¡Ah! ¡Gracias! Vika. Les tendremos al tanto de todas las novedades. Seguro que todo va a ir bien. Ya, eso espera. ¿Estás dormida? Sí. ¿Qué hace? ¿Usted despierta? Paseándose por aquí de noche. Tiene que descansar. Ya, vamos. Ania, déjame el móvil, por favor. Ten, llámales. Diga. Hola, Vika. Perdona que te llame a estas horas. Soy Nina. Es que no consigo localizar a Zeka. Tú no sabrás si está metido en alguna misión. Mejor que no hablemos por teléfono. De acuerdo. Vosotros, guerreros de la justicia, habéis asaltado un banco y habéis destrozado las cajas de seguridad donde los ciudadanos honrados guardan su dinero. Por cierto, André, ¿ya le has contado a Arkady que fuiste tú quien le disparó? Que te jodan. Veo que no te lo ha contado. No, no te enfades con él, por favor. Cumplía mis órdenes. Necesitaba sacarte de la partida para que no interfirieras en los negocios, pero no matarte. Porque era esencial que fueses tú mismo quien le contara a Katia y a Igar cómo mataste a mi mujer y a mi hija. Y lo hiciste. Agradezco tu honestidad. Aunque eso no te convierte en mejor persona. ¿Qué, Priyannikov? ¿Lo sabe o ni se lo imagina? Venga, vamos, que esta es tu oportunidad. Venga, ¿tú? ¿Yo? ¿Tú? Venga, yo. ¿Sabes que trabaja para la FSB? Sí, lo sé. Pero no sabes cómo empezó. Toda una función teatral para un solo espectador. ¿Te acuerdas, Andrei? Resulta que le dan a un funcionario del FSB el puesto de jefe de administración del distrito del Ministerio del Interior. Es entonces cuando empiezan a soltar el rumor de que se puede hablar con él para resolver ciertos problemas. Y, por supuesto, hacía falta algo para que yo me lo creyera. Un servicio personal. Justo en ese momento me entero de que tu madre está recabando pruebas contra mí. Tenía un problema. Un problema que había que resolver. Así que sí, Andrei organizó el asesinato de tu madre. Encontró a Lapin. Le hizo el encargo. Y yo le creí durante 20 años. Lo que dio de sí la sangre de tu madre. 20 años. Por eso. ¿Me tomó bajo su tutela? No. Por eso no. Expiaba sus pecados. Cuéntanos, Andrei. ¿Creías que si me matabas estarías en paz? Como siempre, ojo por ojo, ¿eh? ¿Pero qué va? Eso no es todo. Vosotros, los polis, que tenéis la obligación de atrapar a los malos, dejasteis en libertad al asesino. A cambio de unas pruebas tan poco sólidas como una fotografía procedente de una fuente anónima. ¿Has escuchado la grabación? Me conmovió. Lapin me lo contó. Yo se lo pedí. Ay. ¡No! ¡No! Embr Kunst Lamento mucho deciros que ya no hay pruebas contra mí. Pero como estoy bastante entrenado para solucionar varios problemas a la vez, he dejado que vuestro asalto llegara tan lejos. Aunque me da pena que vosotros tres os encontréis en el lugar equivocado. ¿Por qué lo dices? Estamos donde queremos estar. Lo confirmo. Yo también. De acuerdo. ¿Sabes en qué consiste la verdadera justicia? En que el FSB me necesita. Y vosotros les importáis un comino. Para que veas cómo de injusto es el mundo. Al final se hará justicia. Y vendrán a por ti también. Habrá otros que lo hagan. Ya veremos. Bueno. Arded en el infierno. ¡Alto! Suelta a Katia. No. Suéltala solo a ella. Papá. ¿Para qué? ¿Para que se vengue de mí? No. Debería vengarse solo de mí. Katia es tu hija. Solamente le he llamado a usted. De momento nadie sabe nada. Tiene quemaduras en el 70% de su cuerpo. Pero sobrevivirá. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Estoy segura de que tenemos que hacerlo. Yo soy el culpable. Yo te ayudaré a redimirte. No puede enterarse de la verdad. Bajo ningún concepto. Nunca se enterará por mí. Porque ya estoy intentando olvidar la verdad. Maldita sea. No. Destruimos todos los documentos. Pero allí siguen los trabajadores. Yo pagué su silencio. Los médicos y funcionarios del registro pueden confirmarlo todo. Dime que no es verdad. Por supuesto que no es verdad. Mi hija se murió. Y mi mujer, él lo hizo. Tú los asesinaste, Arkady. Tú y tu amiguito, su padre. Y tu madre se... Se portó realmente mal. Ella ayudó a tu padre a deshacerse de mí. Ellos, mis amigos, querían matarme. No murió porque sí. Tenía que defenderme. Y tú, y Sakalovsky, las matasteis porque sí. No eran culpables de nada. Tu hija está viva. ¡Es mentira! Puedes hacerle un análisis de ADN. Aunque llevará unos días. Papá, ¿pero qué estás diciendo? Papá, ¿qué dices? Di que no es verdad. No puede ser mi padre. Él mató a mi madre. Mató a tu mujer. Mató a la madre de Igar. No puede ser mi padre. Dímelo. Yo maté a tu madre. No. Y por poco te mató a ti. E intenté matar a tu padre. No. Dime que no es verdad. Dime, por favor, que no es verdad. No puede ser verdad, papá. Llévaosla. No, yo quiero quedarme. Katia. No, yo no me voy. Katia. ¿Qué? ¿Satisfechos? Por favor. Al menos, sálvate tú. ¿Para qué? Vete. ¿Para qué seguir viviendo si dos personas a las que quiero han manipulado mi vida por completo? Katia, lo siento. Es que no entendéis que mi madre es Vera. Ella es la que me crió y murió por vuestra culpa. Nosotros queríamos salvaros. Pues lo hicisteis de puta pena. Contéstame a una pregunta. Si me hubiera muerto en ese paso a nivel, no entonces, sino ahora, ¿qué le habrías dicho? ¿Le hubieras contado que había matado a su propia hija? ¿Lo habrías hecho? A ti lo siento. ¿Y si le hubiera matado en la clínica? ¿Qué? Si le hubiera matado entonces, ¿me habrías dicho que había matado a mi padre? ¿Eso habrías dicho que había matado a mi padre o no? Tu padre es con quien has pasado toda tu vida. ¡Tú a callar! ¿Quién te ha dado el derecho a decidir por mí lo que está bien o lo que está mal? Te lo pido, marchate. Es lo mejor. Llevaosla. Y acabad con esto. Llevaosla. ¿Para quién? Katia, lo siento. Llevaosla. ¡Suscríbete! 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 ¡No se interesa! ¡Nunca más me oyen! Vete, colonia. Está preocupada. No vas a poder volver por allí. La oficina no tiene nada que ver con esta mierda. Operación policial. Y por supuesto que se abrirá una investigación sobre lo que has hecho. General, permiso para hablar. ¿Ahora qué? Que te follen. Lo de tu madre era verdad. Perdóname. 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 Venganza. No es más que venganza. Y, aunque digamos que se trata de justicia, sigue siendo venganza. Mi vida era normal. Todo estaba bien, no sabía nada. Y, después, llegaste tú. Y lo estropeaste todo. Lo destruiste todo. Te lo llevaste. Vamos. Tú tienes la culpa de todo. ¡Egar! Katia. Odio tu sentido de la justicia. ¡Gracias! 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 Gracias.